No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me llamas del Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas por tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Me encuentran escondites, alcanza de Dios, oh Señor Más de lo que me llamas del Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Como dijiste, derrama tu gloria, el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, el Señor Me llamas como madre, como el amor Como dijiste, derrama tu gloria, el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!